Hola amigos, ¿cómo están? Saludos ya de regreso en Shanghai, estamos aquí en Feng Shian, después de unas vacaciones en México. Y bueno amigos, pues ya estamos de regreso, pues nada, es un video rápido nada más para comentarles que ya estamos por aquí en Shanghai, pues ¿qué? Les cuento, ya llevo una semana, yo llegué el sábado pasado, pues no sé, siempre tomo como 4 o 5 días acostumbrarme al reloj biológico y la primera semana me estuve despertando a las 4 y media, 5 de la mañana y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Hasta el que me fui a correr, ahí al parque que está enfrente de mi casa, me fui a correr 3 días, entonces pues digo, estuvo bien, a ver si lo hacemos hábito porque eso hace falta. Y nada, pues ¿qué? Estuve 5 semanas en México, antes en México estuve en Corea unos 7, 8 días, por ahí les subí videos de hecho, y si no los han visto ahí, chequenlos. Y en México pues nada, relax, viendo a la familia, amigos, y me preguntaban del vuelo algunos, ¿cómo fue el vuelo? Fue por Aero México, Shanghai, México directo. Y luego fue como 16 horas, está un poquito lejos, pero digo, par de películas, leer un rato, y te dan a cenar y pues ya llegas. Entonces, pues relativamente rápido, digo. Y de regreso fue México, Tijuana, Tijuana, Shanghai. Fueron como 3, 4 horas ahí en Tijuana. Y bueno, supone que hace ese tránsito de Tijuana porque como ahí está el aeropuerto, con doble, digamos, salida a México y Estados Unidos, entonces creo que hay mucha, como que demanda por este tipo de vuelos. porque sales ahí directo del aeropuerto a San Diego, creo. No lo he intentado, pero sé que es lo que hay. Y bueno, nada, pues ya aquí de regreso en Shanghai. Este, voy a seguir subiendo cosas de la vida en China y a ver cómo nos va ahorita este próximo semestre. Pinta bastante bien, sigo aquí en el trabajo. Y pues, bueno, ya les contaré. Ahorita en octubre, de hecho, tenemos otros cuantos días libres. Creo que nos iremos de un hike por aquí, alguna provincia de China. Pero bueno, ahí veremos qué tal. Pues nada, amigos, aquí rápido nada más saludándolos y cualquiera de sus preguntas son bien recibidas. Ah, miren, ahí estamos. Es que me están cerrando. Este es un barcito que a veces venimos. Bueno, ahí después se los presento. Bueno, pues nada, saludos a todos y nos vemos a la próxima. Chao, chao.